Bienvenidos un día más. Soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta rápida, sencilla y lo mejor de todo. Riquísima. Salsa de tomate. Un clásico. Vamos allá. Lo primero que vas a hacer es picar el ajo. Le vamos a sacar la parte del centro y lo vamos a picar bien chiquito. Fíjate cómo hago yo aquí. Tirita a lo largo y luego a lo ancho. Perfecto. Una vez que tienes el ajo picadito, bien picadito, vamos a poner una sartén, aceite de oliva. Las cantidades te las voy a poner al final como siempre para que pauses las copias, pero realmente en poca historia. Y con el aceite, aún a media temperatura, vamos a añadir el ajo. No queremos poner el ajo con el aceite muy fuerte para que no se nos queme. Lo siguiente, vamos a cortar la cebolla. Le vamos a cortar la parte de abajo, vamos a hacer una base y un corte a la mitad. Ahora, la vas a limpiar y mientras que yo limpio la cebolla, te voy a pedir un favor. Suscríbete y dale a la campanita porque la verdad nos ayuda un montón que el canal crezca y para poder hacer muchas más recetas de estas para ti. Y nada, si te fijas, yo la he limpiado en una tabla y la voy a cortar en otra porque la cebolla siempre viene sucia por fuera, tiene tierra, así que eso no lo queremos en la salsa. Bueno, vamos a cortar la cebolla en brunoise, que son cuadritos pequeños de 2 a 3 milímetros. Lo vamos a hacer así. Primero, hacemos cortes sin llegar al nudo, que es la parte esta donde está la raíz de la cebolla. Y nada, cortamos bien finito, cuidado con los dedos. Una vez que lo tienes, le damos la vuelta, le hacemos un corte a la mitad de la cebolla y en perpendicular, otra vez cortes de 2 a 3 milímetros hasta que tengamos la cebolla entera cortada así. Muy finito, lo más finito que podamos. Si cuando acabemos de cortarla, ves que te quedó medio gruesa, pues le das otro repaso así directamente sobre la tabla. Ves que el ajo todavía no se nos tostó ni nada, pues nada, ahora es el momento de poner la cebolla. Fuego bajo medio y cebolla adentro. Mezclala bien con el aceite y con el ajito y ahora ya no corremos riesgo de que el ajo se queme, así que, nada, mira ahí se me quedó un pedacito de cebolla negro, fuera. Listo, lo mezclamos bien y ahora una vez mezclado, le vas a poner sal. Tampoco hace falta que le pongan mucha cantidad, un poquito de sal para que la cebolla suelte los líquidos y se haga un sufrito bien rico. Mezclamos un poquito más y ahora vamos a cocinar 10 minutos, fuego medio bajo, con cuidadito, siempre controlando. Ahora preparamos el tomate, unos tomates bien rojos, bien maduros para que la salsa sea espectacular. Cortamos por la mitad y le sacamos el cabito y ahora el corte del tomate no tiene que ser tan chiquito como el de la cebolla, puede ser un corte de un centímetro, cubito de un centímetro. Corta lo largo y luego si te fijas, a lo ancho. Bien, bien fácil, ¿no? Perfecto. Seguimos, cortamos el tomate entero. Pasados los 10 minutos, una vez que ya tenemos el tomate cortado, a la sartén. Perfecto. Movemos un poco y ahora viene el momento de poner los condimentos. ¿Qué le pongo yo a mi salsa de tomate? Pues le pongo ajo en polvo. Estos ingredientes son orientativos, tú pones lo que quieras. Le pongo pimentón dulce. También le pongo ají molido, un poquito de sal, pimienta y le pongo también una cucharadita de extracto de tomate. Esto es opcional, si quieres se la pones y si no, no se la ponga. Y ahora cocinamos de 15 a 20 minutos, fuego bajito. Fíjate, fíjate que pinta está agarrando esto. Ahora, pasados 10 minutitos, lo pruebas y lo rectificas de sal. Yo como le voy poniendo un poquito, pues al final siempre le tengo que poner un poquito más así. Lo controlo perfecto y no se me pasa nunca de salado. Y nada más. Ya tienes una salsa de tomate súper fácil, rápida y perfecta para cualquier plato que quieras. Mira, yo he preparado una pasta para que veas el resultado y la voy a servir aquí. Y te voy a poner mientras los ingredientes de la receta, como siempre, para que los copies tranquilamente en tu casa. Un poquito de salsa por arriba, que rica. Y ahora, infaltable. Un poquito de queso rallado por arriba, el queso que quieras. Le pones un queso curado, un queso parmesano, lo que te dé la gana. Mira que rico que quedó. Y así de fácil y rápido, tienes una salsa de tomate lista para cualquier pasta o lo que más te guste. Y bueno, como siempre te digo, si te gustó el video, manito arriba, comparte, suscríbete, déjame en comentarios, cualquier cosa que se te ocurra, que quieras saber, cualquier duda. Y nada, eso. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.